Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán Y este el ultimo del cual voy a hablar de esto Así que aprovechen Voy a contar toda la verdad del pleito Entre Matalluvia y Cristian Casablanca Pero es ultima vez que toco el tema Atencion Carlos que fue lo que paso y que paso después Voy a contar todo Todas las preguntas que me hicieron Bueno no voy a responder las que son Repetidas obviamente Pero si voy a responder la gran mayoría Que abarca muchas de las ideas O de las dudas que tienen muchas personas Voy a arrancar con Katiuska Félix Y dice ¿Qué paso después de la pelea? Para el que no entienda el que yo estoy hablando Pues ella dice pelea Bueno no fue una pelea puños en si Pero esto fue lo que ocurrio Que le jugaste a 25 pesos maldito llame Era un maldito hipopótamo Maldito animal Básicamente Matalluvia duró un mes Jugando los números de un numerólogo Llamado Cristian Casablanca De República Dominicana Él lo jugó durante un mes Tiró unos números Y me dijo Vamos a hacer este video Hicimos un video Él explicando Que tanto perdió o ganó Con Cristian Casablanca Al final Perdió una suma De más de 20 mil pesos Entre lo que le da Casablanca En OnlyFans Y lo que Perdió jugando Según él Entonces Lo que digo aquí es Un numerólogo Es una persona Que tiene cierta habilidad Vamos a llamarle Una habilidad Fuera de lo común Y entonces ellos saben Decirte Que números van a salir Una lotería según ellos Él no obliga A que la gente juegue Él simplemente La gente dice Mira te voy a dar tanto dinero Y tú me das los números Que salgan o no salgan Bueno Ya eso es Dependiendo de Si es numerólogo Realmente o no Pero bueno Después que hacemos ese video Se arma un pleito Que yo no me imaginaba Debe ser tan grande Se arma el problema Entre Matalluvia Y Cristian Casablanca Y a Lofoke Que es muy inteligente Es muy oportunista Dice Vamos a coger de inmediato Y vamos a llevarlo A Lofoke Radio Show Quien no lo conoce Es muy famoso En República Dominicana Vamos a esa cabina Y el día que yo estoy llegando A la cabina Ya veo que hay un pleito Yo no he entrado Ni siquiera al edificio Donde queda Ya veo un pleito En el ascensor En el ascensor Se están discutiendo Dos personas Y cuando me asomo Son específicamente Matalluvia Y Cristian Casablanca Ahí debajo Te voy a dejar Los dos links El link El de Matalluvia Explicando lo que le pasó Y el link Del pleito en sí En cabina El punto es Que en un buen resumen Ocurrió esto Mamá 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 ¿Y tú te estás volviendo loco? Espérate ya Ya Bien Cuando ya salimos de cabina Ya pasó todo Ese día no ocurrió nada Y lo que pregunta Katiuska Félix Y muchos otros Dicen ¿Qué pasó después de la pelea? Bueno Al otro día Yo pensaba que ya Se iba a solucionar eso Que se iba a quedar Un show mediático Que no me gustó Porque yo lo que quería Es que dieran argumentos Me pasé La entrevista entera Pidiendo argumentos Mira ahí Vamos a dejar Los argumentos ¿Qué hombre? Con 500 Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Tú no viniste con un loco Dime papi ¿Qué fue? Vamos a dejar ¡Hoy! Ah pues la pimosa No maestro Vamos Sáquenlo dos mil pesos Habla que te cuerdas Al grano ¿Qué pasó después de la pelea? Al otro día Cuando ya Pasa todo este problema Yo me levanto Con una llamada De 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 Santiago Matías Luego Una llamada De Santiago Matías Con un número Que no conozco En conferencia Y yo ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando ya veo una segunda llamada Uno se empieza a preocupar Le devuelvo la llamada A Santiago Matías Ok Mis gatos acaban de pelear Y taquillao Casablanca taquillao El punto es Que cuando recibo esa llamada Digo déjame llamarlo Porque algo está pasando Y llamo a Santiago Matías Que es el número De los dos que estaban saliendo Que yo conozco ¿Qué pasó loco? No mira Esto debió quedar Lo que se quedó ayer Pero está ocurriendo algo Que no debió pasar Que ya se está yendo Muy a lo personal Y al parecer Matayubio había subido Unos stories Con los números Que da Cristian Casablanca Que él cobra Para dar esos números Para demostrar Que en realidad No salen Y ahí Yo como Matayubio Es mi amigo Lo llamo Y le digo Bro No haga esto Ni lo otro Porque está mal Y recibo la llamada De Cristian Casablanca Cristian Casablanca Obviamente estaba muy alterado ¿Qué pasa? Cristian Casablanca vive de esto Vive de que la gente Le dé dinero Para él decir esos números Si esos números Lo están dando gratis Yo creo que eso cae Más en lo legal Que cualquier otra cosa Del problema O sea Algo por lo que yo cobro Tú le estás dando gratis No debe ser Es como si yo Viera un programa De HBO Y entonces agarro Y empiezo A regarlo Bajo el El cosa de HBO Y lo subo A un canal de YouTube O un canal de Instagram O lo que sea No debe ser Entonces Vuelvo y llamo a Matayubio Broder Vamos a dejar eso Vamos a soltarlo Lo que quedó Ya tuviste tus argumentos Hay gente que sabe Lo que tú quisiste comunicar Hay gente Que va a seguir Yéndose por el lado De Cristian Casablanca Entonces vamos a dejarlo ahí Y el pleito se queda ahí Matayubio Muy inteligentemente Borró eso Pero que pasa Cristian Casablanca Ya estaba muy alterado Y me llamó Varias veces Diciéndome Broder Esto lo vamos a resolver Al nivel de la calle Esto vamos a decir ¿Qué? Tumba esa vaina Ya muy muy alterado Que pasa Aquí nos estamos metiendo Con su comida Con la comida De su familia Directamente Entonces Dejamos ese problema ahí Y hasta ahí llegó Ya no se ha hecho Más comunicaciones Si Yo recibo unos mensajes De Cristian Casablanca De vez en cuando Soy el mejor Soy el rey Porque es de su personaje Y me manda las fotos De loterías De los números Y cuando él dijo El número de la lotería Si es verdad Si no es verdad Yo no voy a entrar En esos detalles Pero eso fue lo que ocurrió Después de la pelea Pero vamos con esta próxima duda Dice Iván ¿Crees que Casablanca Calculó el tamaño De Matayubia Cuando le intentó pegar? Yo realmente Quiero pensarlo mejor siempre No creo que Que Adrián Salcedo La persona No el personaje De Cristian Casablanca Que Adrián Salcedo Yo no creo que él Le quería pegar Realmente creo que Ahí estaba el personaje De Cristian Casablanca Y él Alma Alma Ar Arma Alma Alma El con su alma Arma el show mediático Y entonces intenta Como hacer el show Como papeales Pero no creo Que él quería agredir Físicamente contra Matayubia Y si Le lleva mucha libra A Matayubia Pero también Casablanca es muy atlético Esos son detalles En los que no voy a entrar Ni vienen al caso Oye mi mamá ¿Se arreglaron ellos dos O sigue el pleito? Bueno Ninguna de las dos No sigue el pleito Porque no han tenido Más discusión Pero tampoco se arreglaron Casablanca no quedó Conforme con lo que hizo Matayubia Ni Matayubia Quedó conforme Con que la gente Siga creyendo En la Casablanca Esta pregunta Es buenísima Alberto A LVP Dicen Bajaron los suscriptores De Lonely Fans De Cristian Después del video Al otro día Cuando se armó El show mediático Yo hablo con Alofoc Y Alofoc me dice Óyeme Y no tiene sentido Que él siga jodiendo Con eso Porque la verdad Es que Para que tu sepas Cristian amaneció Con 500 suscriptores Más 500 suscriptores Si es de la manera De la manera Que menos cobra Él Que son 50 dólares Serían 25 mil dólares O sea 25 mil dólares Más después De show mediático Eso es tomando en cuenta Que pagaron El plan más básico Que es de 50 dólares Hay un plan de 100 O sea Que pudieron ser Perfectamente Unos 50 mil dólares Perdón O unos 40 mil dólares Si es mixto Por lo tanto Aquí Esto de que demostremos O no demostremos Esto no tiene sentido O sea Al final Cristian Casablanca Tiene su personaje Que para muchas personas Es creíble Para otras no Muchas personas Cuando ven Estos shows mediáticos Dicen Vamos a pagarle A Cristian Casablanca A ver si es verdad Y de eso vive Cristian Casablanca Y ese es Vamos a decir Como Si se le puede llamar Trabajo Se le puede llamar Trabajo Así de verdad Es su trabajo Bueno De eso él vive De eso él vive Y tiene mucho más seguidores Que cuando hicimos el video Dice Jordan Lapara 26 ¿Por qué Matayuvia Le daría seguimiento A Cristian Casablanca? Matayuvia lo que quiso hacer Fue algo Investigativo Es algo Si esto está tan famoso Si esta persona Se está lucrando tanto Con esto Estamos hablando De más de 30 millones De pesos mensuales Entonces vamos a ver Si es real O si En mi mentalidad Le estás robando al pueblo Como él decía Que al final no es un robo Acordemos que Cristian Casablanca No le obliga a nadie A darle su dinero Cristian Casablanca dice Yo doy los números Y sale la lotería Y la gente le da su dinero Pero él no le quita el dinero Entonces al final Puede que uno lo vea inmoral Puede que uno lo vea De cierta manera Puede que uno lo vea Como un engaño Pero robo Pero robo Robo no es ¿Qué hizo Matalluvia? Él jugó durante un mes Y vino a dar los numeritos Esa es la razón del seguimiento El seguimiento fue simplemente Mostrarle al pueblo Que eso funciona O no Dice Ángel Félix 17 Para ti ¿Quién tiene la razón Entre ellos dos? Los dos Los dos tienen la razón Y le he dado Su punto de vista A cada quien Para mí es verdad Lo que dice Matalluvia Al final tú terminas perdiendo Cuando te metes en loterías Y eso Pero es algo de creencia Y es de jugadores Yo no soy jugador Y muy bien lo dijo Cristian Casablanca En la entrevista Yo no soy jugador Ni sé de eso Ni tampoco me interesa saber Que es algo que hay que tomar en cuenta Para mí Matalluvia Tiene la razón De que al final Tú no ganas más dinero Por estar jugando eso Pero Cristian Casablanca Tiene la razón En el sentido De que él no le obliga a nadie a jugar Eso los jugadores Dicen Vamos Yo creo en los números De Cristian Casablanca Y le pagan dinero a él Para que le dé Una asesoría Se podría llamar eso Para que le dé los números Y supuestamente Para ellos salen Entonces Los dos tienen su razón Parcialmente Dice Cristian José S Le aceptó la invitación De Matalluvia De lavarle el culo Para los que no entiendan Que no vieron la entrevista Fue porque la entrevista Terminó en esto Ya, ya, ya Vamos, siéntate Siéntate aquí Siéntate Esto, esto se Lavaste el culo ¡Lávamelo, ven! Eh, bueno No sé Si se la Si se la Aceptó o no Yo lo que sé Es que Me imagino Que Matalluvia Se lavará bien Su cosa O sea que Vamos a la pregunta La próxima ¿Qué tú crees? Después de lo que pasó En el video Matalluvia Se hizo enemigo De Cristian Casablanca La palabra enemigo Es bien grande No le diría enemigo Ni le diría rival Porque tampoco Es como un juego Esto Pero sí Matalluvia Se metió Con el trabajo De lo que vive Cristian Casablanca Y además Matalluvia entiende Que se debe a su público Y que está enseñando la verdad Por lo tanto Hay cierta rivalidad Tal vez podamos decirle Sí Pueden ser rivales Enemigo Enemigo No lo diría Enemigo yo lo veo ya como China contra Estados Unidos Y se llama grande Pero sí Se chocaron Cuando a un hombre Tú le choca Por lo que come Siempre hay algo Dentro de eso ¿Entiendes? O sea Si yo como youtuber Estoy recibiendo ataques A lo que mereja dinero Probablemente Yo también voy a reaccionar De una manera fuerte Y así lo hizo Cristian Casablanca Entonces Vamos a decirle que sí Dice Johan Closet ¿Qué hubieras hecho Si te hubiera dado el sillazo? Señores Yo estoy Yo estoy más gordito Ahora en cuarentena Pero yo soy un tipo Chiquito Para quien no me conoce Yo mido 5'7 Eso en metro Es como 1'71 1'71 1'72 Yo soy una persona pequeña Y yo no salgo Con ninguno de los dos peleando Ni me interesa salir Yo no soy tipo de pelea Era chiquito Cuando chiquito Nos peleaba En el colegio Pero ya eso pasó Yo no le aguanto Un sillazo Cristian Casablanca Yo no le aguanto Ni un trompón Yo nada Me doy el sillazo Y me hago el muerto Si no me morir Me hago el muerto O tal vez me muera Por último Ya la última pregunta Que voy a responder Es de Daniel Rosario 7 Y dice ¿Cuál es tu punto de vista Honestamente De la situación? Mi punto de vista Es que Matayugia Hizo una investigación Dio números reales Sin embargo Se equivocó en uno Él después rectificó Que él mismo dijo Ah no Espérate No es esto Tiene los cálculos mal En el primer video Y lo dijo Incluso lo dijo En la controversia Luego cuando vamos a Lofoke Que Lofoke muy inteligentemente Si algo que está sonando mucho En las redes Lo que él tiene que hacer Es invitarlo a su programa de radio A que se debate allí Fíjense que el debate Lo puedo hacer yo Perfectamente en mi canal Y para evitar la controversia Lo hice en el día Lofoke Y como que lo compartí en mi canal Agregándolo como una especie De backstage Pero No me salió Porque como que era Controversia del carajo Están en mis redes Viven hablando de eso Y no me gustan Mi punto de vista Honestamente Que cada quien Haga lo que quiera Con su vida Que Matalluvia Lo hizo muy bien Tratando de mostrar Una verdad Y que Casablanca Lo hizo muy bien Tratando de quedarse En su personaje Y que su público El que le da dinero Para que de los números Se mantenga ahí Entiendo que Cristian Casablanca Lo pueden llamar Lo que quieran Pero no le estás robando A nadie Porque no obliga Que la gente juegue Y también entiendo El punto de vista De Matalluvia De que al final Tú no ganas dinero Si te ponen a jugar Dinero O sea Si te ponen A tal lotería En casino En que se yo Que No conozco a nadie Que juegue durante su vida entera Lotería Casino y cosas Y se vaya positivo Eso al final Siempre terminas perdiendo Te envicia Es parte del sistema Si no lo casino Te hubieran quebrado Tú no entiendes Como que jeje O en este caso Las bancas Como que la banca Tienen tanto dinero Y el grupito Cristian Casablanca Y lo que tienen Los números No lo han quebrado No lo sé Pero es para jugadores Yo no soy jugador No entiendo de eso Suelto el tema Con este video A todo el que le interesa Puede volver a verlo Porque no va a volver A pasar en mi canal Eso con Cristian Casablanca Y Matalluvia O eso espero Obviamente Yo siempre Tengo que enseñar A verla en el canal Si salgo un pleito Yo lo voy a grabar Y lo voy a enseñar Pero creo que ya Con esto cerramos Please Nadie más me toque el tema Este es el último video En el que pueden comentar Sobre esto Y de ahora en adelante Por favor Por mi salud Por tu salud Por la de Casablanca Por la de Matalluvia Y por la de todo el mundo Paz en el canal Los haters Váyanse a otra página Los que les guste el pleito Váyanse a otra página En mi canal De ahora en adelante Please Paz Thank you Suscríbete al canal Si te gusta la paz Y Y Atre Yo siempre digo Las redes de otra persona ¿Qué pongo ahí? El próximo video El próximo video Belugo Todavía no tengo el link El video que se subió Suscríbete al canal Si te gusta la paz Si no quieres Ya más problemas Porque ya yo estoy alto De esa vaina Y aquí El último video Veo pa' allá